¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Ratrópolis, no os voy a engañar. Es el quinto episodio que grabo hoy. Mi objetivo, pasármelo. O el problema, yo. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Si no, me rindo. No soy capaz, tío. Intento mantener una baraja pequeña. Intento mantener la economía. Intento muchas cosas y lo primero que hago es lanzar la carta mal, pero bueno. Yo lo intento, de verdad que yo lo intento. Pero es que este juego, no sé. Me matan, tío. Me matan, pero muy fuerte. Me matan, pero muy fuertito. Vamos a ver, venga, dame dinero. Dame dinero, dame dinero. O me quedo sin dinero o tengo demasiadas cartas. O yo que sé. Tampoco nunca, esto me cuesta acordarme. De momento, primera oleada. Creo que no vamos a morir. Creo. Pero por si las moscas. Pero por si las moscas. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, jodidos. No, no, a ver. Vamos tirando, vamos tirando. Vamos tirando. Voy a intentar solo meter cartas y realmente creo que es una buena idea. Vale, me matan por ese lado y no tengo a nadie. Empezamos de puta. A ver. El médico no es mala carta. El tanneri no es mal edificio. Supongo... Que para empezar... Empezar... Me han os dado una piedra. Pero bueno. Yo también me parto la polla. Supongo que para empezar no está del todo mal. Pero bueno. Vale. 313. Dame... Casas. He sido casas. Necesito casitas. Necesito casitas. Pottery. House. Tanneri. La tanneri lo que hace es que cada vez que matas a un bicho de estos te viene... Cada vez que matas a un bicho de estos te dan más dinero. Por cada piel. Pottery. Vamos a empezar ya así a dividirnos. Uno de cada. Y aquí deberían de llegar a tiempo. Supongo. Que le peguen un poco en la barrera. Vale. Vale. Dinero... Se va a hacer lo que se pueda. Vale. Muérete. Meto esto del medio. Cinco ciudadanos siempre vienen bien. Dame otra casa. Dame cartitas. Meto otra casita. Meto algo de milicia. Meto otro médico. Tengo dos médicos ahí. Y un médico acá. Tampoco quiero llenar la barrera de gente que a lo mejor no me interesa. Pero sí que es verdad que... Me habría que ir un poco metiendo... Los guardias que son los que atacan desde atrás. La milicia que ataca desde adelante. La milicia mola al principio. Luego ya. O sea, la milicia agrada ahí. Está pegando palos. Y tengo a los médicos curando. Pero yo creo que más de dos médicos no quiero meter ya. Que tengo dos médicos ahí y tengo dos médicos aquí. De momento no quiero meter más médicos. Porque no sirven para nada. Estoy ocupando población que podría estar en otra cosa. Quitar una carta. Vamos a quitar el granero que no me gusta mucho. Y la voy a sustituir con una carta de economía que me va a venir... Dentro de tres... Dos... Míralo. ¡Joder! Parece que supiese que de verdad venía. Pero no. Ha sido de... Ha sido calculado. Vale. No quiero más médico. Las guardias siempre vienen bien. La milicia... Bueno, al principio van a venir luego de todas maneras. Vale. Supongo. Expandirme. El slinger que estunea. Y un mercadito. Para comprar cartas. Las maravillosas cartas con las que me voy a hacer de oro. Las maravillosas cartas con las que me voy a hacer de oro. Quiero pensar que no voy a morir. Quiero pensar muchas cosas. Quiero pensar que no voy a morir. A que me va a tocar un arquero. No. Pero Rally es una carta que lo que hace es que convierte todas tus unidades en carta fantasma en la mano. Si esta carta la mezclo con una que se llama Armored, sale un combo bastante guapo. Ey, no te va a salir el combo ni de puta. Ya lo sé. No me va a salir el combo. Pero. Pero. Si me sale la otra carta. Si me sale Armored. ¿Quién es el loco entonces? ¿Quién es el loco como me saque a Armored? ¿Quién es el loco entonces? No tengo dinero. Necesito más economía. Necesito cartas de economía. Me gustaría no morir. Uf. De eso que te pones un poco denso cuando ves a ese bicho vinculado. Que dices. Pero ya vamos por aquí. Pero ya vamos por esta altura de la película. Las casas están bien. 25% de ratos ciudadanos. Tío. 25% más de ratos ciudadanos. Eso está bastante. Hostia. Eso está la... 25% de ratos ciudadanos. Es una barbaridad, ¿eh? ¿Qué me das? 25% de ataque en las cartas militares. A ver. Que no me quejo. Pero... Que no me quejo. Pero no tengo un duro. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Que no me quejo, pero que no tengo un duro. Que sería interesante que empezaran... Vale. Quiero ver... Casitos y potes. Necesito más economía. Tengo que mejorar mi economía. Quiero meter esta milicia para que muera. Quiero meter dos slingers por aquí para que estuneen un poco. Sí. Quiero meter... Médicos. Es que yo creo que con dos médicos de momento no hace falta más. O sea, podría tirarlo y gastar, pero no creo que sea necesario. Pero sí que es verdad que economía. Dame una carta buena de economía. A ver. Después de 30 segundos, más 3. Cart Hoard. Esto exactamente no tengo muy claro lo que es. Esta es que es situacional. Esta es más sencilla, ¿ves? 28 de oro. Por 8, 28. Y a tomar por saco. Y no te complica la vida. A ver. Es que esta no lo entiendo. Porque quizás después de 30 segundos te da más 3 de Hoard. De carta de Hoard. Pero no entiendo card Hoard. Si dijera solo Hoard, lo entendería. La voy a pillar porque es azul. No os voy a engañar. No es buena idea. No es buena idea. Y cada vez más cartas, ¿no? ¿Cuánto tengo ya? Dos líneas. Estupendo. Estupendo fantástico. Tiene buena pinta. A ver. A ver qué pasa. Voy a meter otro slinger. Venga, voy a tener como 4 slinger por el lado. A ver lo que pasa. Oh, dame, 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 dame. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es esta? Vale. Si el rat me mola. Expandirse me mola. No termino de verlo. Esto es... No lo sé, tío. No debería ir. Quiero expandirme. Quiero expandirme. Mata a esta gente rápido, por favor. Quiero expandirme. Vamos, 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 vamos. Dame, 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 arqueros. Rally. No, me tenías que haber dado la otra. Dos rallies. ¿Por qué coges dos? Para que haya más posibilidades. Cuando me salga la otra carta que me va a salir. Cuando me salga la otra carta que me va a salir. Squire. Steel. Escudero tengo... Ah, solo puedo pillar una. Se están cometiendo errores. Se están cometiendo errores. Se me está yendo la mano, tío. Y no quería que se me fuera la mano. Venga, dame dinero. Otro de dios. No tengo ni pa' esto. ¡No tengo ni pa' esto! Vale, ya sé lo que es, honey. Que te da más cartas en la siguiente. Vamos a meter el Squire aquí dentro para que no le pase nada. Vale, no está bien, pero que honey no me convence a lo más mínimo. Vale, ¿qué me das? Maskar Selection. No, no, ya, ya. Esto, esto va... Esto sabéis cómo va, ¿no? Esto va directo. Vamos a quitar los quesitos, que ya no creo que merezcan la pena. Esto va directo al fracaso. No os voy a engañar. Esto va a la muerte. Ya te lo digo yo. ¡Oleada 10! Y sigo teniendo... Y sigo teniendo... Dame un arquero, tío. Battle Cry. Battle Cry me gusta. Ignite también me gusta. Voy a meter ahí Battle Cry. Creo que es mejor. Vale, guardias. Es que si no me da arqueros... Tengo que tirar de... Sí, el rat. Milicia. Es que la milicia es puta mierda. Pero bueno, tiene que... ¿A qué me vas a...? Un guardián. ¿A qué me vas a traer...? Reinforce. Claro que sí. A ver, Reinforce. Está bien, Reinforce. Está bastante bien. No me quejo. Reinforce básicamente lo que hace es mejorar la vida de este bicho. Tengo dos médicos. No creo más. Milicia. Es que la milicia va a la muerte. Pero bueno. La mando. Supongo. Tiro un Battle Cry. Y venga, voy a tirar en Battle Cry. Mal tirado, pero bueno. El daño que hace ese bicho. Dame... Dame otro steel. Tengo dos steel. Con eso a lo mejor podemos... Con eso a lo mejor podemos... Dos niveles al líder. O me puede salir el arquero. Pierde todo el dinero. Después de 90 segundos gana dos veces el dinero que tenías. Vamos. Un bebé. Eh... Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Steel. Steel. Reinforcement. Honey Ciel Rat No tengo gente para esto Pottery Steel Battle Cry Steel Steel Pottery Dos médicos por aquí Dos médicos por aquí Dos escuderos por aquí Tres escuderos por aquí ¿Qué me traes por aquí? Banner Rat Hostia, este tío es la pobre Ese tío es la leche Reinforce Este lo tengo ya atrás 20 Voy a subir este Dame una carta que sea la releche, tío Otro Battle Cry Pero dais cuenta como no me está saliendo la carta que me tiene que salir No tengo dinero Estoy muy mal de economía Vamos a palmar Vamos a palmar Así de claro te lo digo Me he quedado sin dinero ahora mismo También te digo ¿Cuánto dice que tarda? ¡90 segundos! Hostia, que es muchísimo, eh Es muchísimo tiempo, eh Hostia, es muchísimo tiempo Igual esa carta no ha sido la mejor de las ideas Igual esa carta no es la mejor de las ideas Eh, necesito que me traigas Vete a tomar por saco, tío Todo es puta mierda Nah, voy a morir Voy a morir Os lo he visto desde ya Voy a morir O sea, no Tres, siete No, no, no voy a ganar Voy al Bachelord 130, no tengo ni para poner al Bachelord Me gustaría duplicarlo si tuviese una Y se convierte en guardia real dentro de no sé cuánto tiempo Si me sale un... Una taberna Que obviamente no me ha salido Y aparte no tengo ni para comprar Nada Mira, me ha salido la ballesta ¿Sabéis lo que no me ha salido? ¿Sabéis lo que me ha salido? Ni el KenCon va con este El Armored Y otro Steel Por la risa ¿Y otro pata? Ah, no, no puedo Si, viene la muerte O sea ¡Oh! ¡Larquero! ¡No sé! 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 Vete a tomar Todavía se nos ha duplicado Voy a quitar el casito Tengo un montón ¿Recordáis cuando dije Que quería una de esas pequeñas? Sí Vamos a ver Si el rat Tengo dos Tres Voy a meter este aquí Médico Tengo dos Y dos No necesito creo más Guardias Tengo cuatro Tres Si os dais cuenta No tengo gente que Vale Tengo estos dos battlecracks Que los vamos a ahorrar Y tengo esas 800 monedas Que las vamos a invertir ¿Y no va a ser un error? Porque voy a tener suficiente dinero Voy a tener Acabo de hacer el idiota Necesito 22 Bueno no Aquí no lo necesito Ahí tengo el ¿Y si lo necesito? 120 Esto 80 Ignite No lo necesito Está todo calculadísimo Está todo calculadísimo Esto está calculadísimo Para morir Como un troll Los buenos Estil Que no me llevan A ningún sitio Todas estas cartas Que me las tengo que quitar De encima Y no Madre mía Esto es un fail Pero como una casa de grande Otro médico Pottery A ver Quiero meter a estas guardias Aquí Y el battlecry Lo vamos a usar Uno de las versiones No se si lo sube más Vamos a morir Os aviso Os aviso que estoy muerto Si no habíais dado cuenta Os aviso que acabo de morir Porque no tengo Nada Voy a morir He muerto He muerto He muerto Porque soy un imbécil He muerto básicamente Porque He muerto He muerto He muerto por ti Soy gilipo Ya está Estoy gameo Estoy... ¡Pausa! Tengo que pensar A ver Esto es lo que hay en este lado Estoy muerto Básicamente Da igual el dinero Se va a intentar Pero... ¿Cómo se despausan? Vale Guardia Steel Esto Shield rap Esto Battlecry Esto Guardia Primero No tengo nada No tengo nada Robame Robame Rentra Robame Telefuego Este tío aquí Primero Vamos Moriros No tengo nada No tengo nada Battlecry con qué Battlecry con qué Refuerzos Vamos Tengo 24 monedas Vamos Tiene que tomar por saco Venga Si el rat Defiende Guardia No me preguntes Por qué sigo Yo tampoco Yo tengo un O sea Mi economía está en la Estás No Estoy muerto O sea Lo que estoy pasando por allí Tío Este juego Este juego Cada vez lo hago peor Gamerobísimo Creo que la economía No la he hecho del todo Qué Son buenas Toma Te regalo Esta carta Que ha sido mi ruina Gracias Gracias Gran carta Mejor persona He llegado hasta la oleada 19 Pues Maravilloso Y esto ha sido lo mejor que he grabado hoy en toda la mañana Así que Tío Yo veo a la gente pasarse el juego Oleada 17 Oye No mientas No ha sido la 17 Ponía la 19 Si empezamos a mentir Mal vamos Bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que al menos os hayáis echado una risa Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós